Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Detección del VIH. La Asociación Jóvenes Prevenidos de Saltillo AC ofrecerá en las instalaciones de la Alameda Zaragoza pruebas rápidas de detección del virus. De 9 de la mañana a 6 de la tarde se invita a la población que desea realizarse la prueba de detección a acercarse, ya que no tendrá ningún costo. Especialmente a aquellas personas consideradas grupos de riesgo como la comunidad lésbico-gay, transexuales y bisexuales y todas aquellas personas que sospechen haber contraído el virus, aunque las pruebas rápidas de detección se aplicarán a todas las personas que así lo deseen. También habrá distribución gratuita de preservativos como una medida para evitar el contagio del SIDA y también prevenir embarazos no deseados. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.